La edil de la Comuna 2 de Barranca Bermeja, Claudia García, ha extendido una invitación especial a la comunidad del Barrio Pueblo Nuevo y de la Comuna 2, esto para que asistan a una celebración festiva que se llevará a cabo el próximo sábado en el parque principal de dicho barrio. En esta jornada se conmemorará de manera conjunta el Día del Padre, el Día de la Madre y el cumpleaños del barrio. Será una ocasión única para reunirse como comunidad y celebrar en un ambiente lleno de alegría. Les extiende a ustedes mi comunidad, a mis mamitas, a mis papitos, a todos mis niños, a la comunidad del Barrio Pueblo Nuevo y a la Comuna 2 para este sábado 10 de junio a partir de las 4 de la tarde, aquí en nuestro parque principal del Barrio Pueblo Nuevo. Que voy a celebrarles el Día de la Madre, el Día del Padre y los cumpleaños de nuestro Barrio Pueblo Nuevo. Así que ven, disfruta porque va a estar maravilloso. La programación incluirá diversas actividades para todas las edades como juegos recreativos, concursos, música en vivo y demás. Asimismo, se contará con la participación de diferentes instituciones y organizaciones que se sumarán a esta festividad. La DIL Claudio García invita a todos los vecinos y vecinas de la Comuna 2 y del Barrio Pueblo Nuevo a unirse a esta celebración extensa que busca fortalecer los lazos comunitarios y promover el sentido de pertenencia hacia el barrio.